El sol está bien alto Sounds for a new millennium Y la música también Toda la radio en una sola frecuencia Y de esto La mejor música de los 70, 80 y 90 Está en Ciudad de Clásicos Los mejores temas Lo encontrás en Ciudad de Clásicos Ciudad de Clásicos Con la conducción de DJ Gapum Ciudad de Clásicos Un pasaje hacia la buena música Real good, eh? It must have been my beard It must have been my beard that did it 8 o'clock from K-I-Q-Q Los Angeles My name is Bruce Chandler My name is Bond, James Bond Oh, come on, Tony, get back down to earth Alright, this is Tony St. James The James Hunt Group Gente de la jungla Gente de la jungla Gente de la jungla ¡Gracias! 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 Free FM. ¡Gracias! Give me light, give me action At the touch of the bottom Flying through hyperspace In the computer interface Stop Living on video Stop Intermediato sin Stop Trans-Ex es un dueto de origen canadiense conformado por el músico canadiense Pascal Languirand, anteriormente conocido por sus álbumes en el Ambiente, Cósmica y otros géneros musicales, y Stevie White, teclista y programador. La pareja especializada en música, disco y electrónica presentó en 1981 su canción Living on Video, la cual fue un éxito instantáneo en Canadá y el single más tarde vendió 2 millones de copias, y alcanzó los primeros puestos en las listas de preferencia musical británicas y europeas. Message on the Radio se emitió tiempo después, lanzando en 1983 el video de la canción que fue producido por Emil Dietrich de Toronto y Carol Linan de Boston, terminando el año el dueto con la edición del single 3D Dance. Radio se emitió tiempo después, Tanto la anterior canción como la nueva no alcanzaron demasiada repercusión, ni consiguieron los resultados logrados por el primer sencillo. Sin embargo, todas estas canciones y algunas otras se recogieron posteriormente en el álbum Living on Video. Radio se emitió tiempo después, Trans-Ex se desintegra y Pascal Langirand se dedicó a crear música ambiente, bandas sonoras y composiciones instrumentales, retornando en 1994, pero en esta ocasión acompañado de Nadia Soaei, lanzando otra versión de Living on Video. Cuatro años después, Trans-Ex presenta el recopilatorio Great Hits, y en el 2003 graba una nueva versión de su gran éxito bajo el título de Living on Video 2003. Ese mismo año edita en el disco Dragmatic, producido por Michael Huyge, líder de Neuronium. Paúl se quedó en silencio durante unos años, y decidió continuar su carrera en solitario, con la música New Edge, Ambient y música de espacio en lugar de la electrónica. En mayo del 2006 se lanza, hasta el momento, la última versión de Living on Video, y en B. Langirand vive en la ciudad azteca, desde donde prepara un nuevo álbum de Trans-Ex. Living on Video. Living on Video. Living on Video. Stop. Living on Video. 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 Gracias por ver el video 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 Video 93FM Steve Miller Band No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 The only way to fly is when you fly You've got me where you want me 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 You've got me where you're going You've got me where you're going You've got me where you want me 100FM K.I.U.2 Ringo Starr, destruye mi cerebro Rack my brain Rack my brain Till my head's filled with pain Rack my brain All dried up All dried up All dried up I'm all dried up All I have's this empty cup All dried up What I have What I have You don't want What you want I can't give I got out of touch With you and yours The way that you live I tried to do The best for you While the sky falls down the rain Rack my brain Rack my brains Rack my brain Rack my brain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!